Bien, mira, tienes un expediente maravilloso, pero a mí me preocupa mucho tu estado de embarazo, entonces necesitamos nosotros deliberar y ver qué podemos hacer con tu caso. La discriminación por embarazo está prohibida. La norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación busca prevenir que a las mujeres se les resten oportunidades de desarrollo. Con la inclusión, ganamos como país. Secretaría de Gobernación, CONAPRED